Ven conmigo, esperando la lloría Tengo que traer a la gente el cuerpo de mí ¡Venga! Cuando el inicio se da yo pegado Cuando vengo nos hemos pegado Cuando el disco se cae de acuerdo Todo el mundo pegado, pegado, pegado Como Cariño se ha muerto a su lado Como la oña me ha ido pegado Quiero ser cada día que la pegado, pegado, pegado En fin Como la oña me ha ido pegado Te hago de mí ¡Venga! Se pará como el agua de la sangre 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 Se pará Como el agua de la sangre Y el agua de la sangre Se pone mal cuando nos está Y se pará Como la oña me ha ido pegado ¡Venga! ¡Venga! Como el agua de la sangre Como el agua de la sangre Como el agua de la sangre ¡Vamos! 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 ¡Vamos!